Estas son las noticias con Punto y Coma. Buenas tardes. La Autoridad Metropolitana de Transporte, AMED, dijo que el remorque de vehículos hacia diferentes parqueos abiertos en la capital es el resultado de un acuerdo suscrito por la institución con el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Por otra parte, las autoridades de Puerto Rico confirmaron la existencia en la isla caribeña de dos casos de la gripe A que ha causado decenas de muertos en varios países latinoamericanos. En una nota, autoridades de Florida fijaron la fecha del 10 de septiembre para la ejecución de Reo Marshall Lee Gore, condenado a muerte por el asesinato de dos mujeres en el año 1988. En otra información, un agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMED, fue baleada después de ser asaltada y despojada de su arma de reglamento y todas sus pertenencias. Miguel Vargas Maldonado dijo que acatará la decisión de la sentencia que repone a la dirigente Yanilda Vásquez a la secretaría de organización de ese partido. El dominicano Luguelín Santos, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres, se alzó con el bronce en la prueba de los 400 metros lisos disputada en los Mundiales de Atletismo de Moscú. Finalmente, los Rangers han dejado en libertad a Manny Ramírez después de 30 Juegos del Dominicano con AAA Round Rock. Le dimos la baja para que pudiera buscar otras oportunidades. Continúe con el multirivo de la televisión, Juan Cruz Trifoglio, les informó Federico Núñez Mañán.